El ex campeón de los rayados del Monterrey, recordamos aquel título de 1986, poco antes del mundial que se llevó a cabo aquí en nuestro país, cuando los rayados vencieron al Tampico Madero en el Estadio Tecnológico, Mario Mota Sousa, el gran Bahía, dijo que espera que el campeonato se quede con los rayados del Monterrey. ¿Qué recomienda Bahía a los jugadores? Yo creo que aquí dentro de Monterrey, aquí no hay, ya pasamos por América, ya pasamos por Tigres, entonces ahorita no hay novidad, yo creo que el equipo va a lograr el campeonato domingo. No tener paciencia en los primeros minutos, yo creo que un gol de diferencia, no pasa nada, yo creo que aquí Monterrey va a meter de dos para arriba.